La Universidad del Magdalena recibió el Foro de los Océanos Santa Marta 2022, una iniciativa liderada por la Comisión Colombiana del Océano, donde se visibilizó la importancia integral de estas masas de agua para el mundo y los avances y ventajas estratégicas del país por contar con dos océanos. Convencido de la importancia que tiene el mar en la vida de las personas, más allá de la importancia científica que tiene, pero también de los desafíos que tiene por el cambio climático, pues vamos a seguir trabajando de la mano con todas las instituciones para que a futuro estos foros desborden de jóvenes, de gente que quiera aprender sobre el mar. Por eso este espacio no es solo este aquí, sino es la segunda cátedra de los océanos, como estamos ya en la cuarta versión de la cátedra del río, que hemos hecho de manera exitosa con Cormagdalena para enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes la importancia de trabajar y de preservar nuestras fuentes de agua y nuestros mares. En primer lugar, el foro contó con una charla sobre el cambio climático y las acciones para enfrentarlo en las zonas costeras. Repensemos nuestros océanos, cómo aprovecharlos sosteniblemente, cómo poder sacarle el mejor provecho, pero siempre desde la perspectiva de la conservación. Definitivamente así puede lograrse para el tema de desarrollo de los océanos una sinergia verdadera en términos de institucionalidad, y no solo de institucionalidad, sino también desde el sector privado. En un segundo momento se desarrollaron dos paneles denominados Un Océano Productivo y Sostenible a 2030 y Revitalización, Acción Conjunta por el Océano. La academia, y hablábamos un poco con las demás entidades, es el mejor escenario para llevar a cabo y promover lo que estamos haciendo las entidades, y no solo eso, socializar y sensibilizar a los estudiantes, a los estudiantes de sus casas, a sus amigos, para que podamos valorar. Tenemos una responsabilidad tanto la academia en la producción de información, generar conocimiento, la comunidad en el tema de la apropiación de ese conocimiento, y lo tercero, ser influyente en la planificación y toma de decisiones. Finalmente se realizó la segunda versión de la Cátedra del Océano, navegando en el territorio, como un trabajo conjunto entre la academia y la comisión, donde participó el líder aruaco Danilo Villafaña, y el experto en economía azul, Gunther Pauli. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.